Vengo a cantar un corrido, señores, sobre la muerte de un hombre brajado Fue de Guerrero y Simón fue su nombre, fue de Zapata un humilde soldado Él era pobre y luchó por los pobres, lo asesinó su compadre sacado Cuando le traban las balas certeras, Adrián Bailón le prestó su revolver Esto no lo hace un amigo cualquiera, pero a Simón lo apreciaban los hombres Solo que ya le fallaban las vuestras, pa' defenderse de aquellos traidores Yo maté a Simón Blanco, gritaba El chacal que mató al gran valiente Como vieron que lo hizo a la mala, consiguió que le odiara la gente Ni siquiera hubo quien le rezara, ni en el día ni después de su muerte No le lució al asesino su hazaña, un gran misterio lo andaba rodeando Dicen que había muchas cosas extrañas, que se reía y acababa llorando Y como todo el que nace en la paga, tres días después ya lo estaban velando Esta es la historia de un hombre de veras, que por su honor respetaba el gobierno Viven testigos de aquella tragedia, que sucedió en los tres palos guerreros Por los cobardes se escuta en la tierra, por los valientes se quita el sombrero Hasta aquí pongo fin a la historia Me dispensan lo mal entonado A Simón Dios lo tenga en su gloria, porque fue un hombre justo y honrado Que a Martínez lo tengan en la olla, por matar a un compadre sacrado A Simón Dios lo tenga en su gloria, porque fue un hombre justo y honrado